Bien, lo tengo en línea al señor Carlos Klaa, periodista, abogado, santafesino, feliz, recientemente casado, programa de radio, televisión, tiene todo. ¿Qué haces, Carlos? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Macu. ¿Cómo estás? Todo bien. Nunca te pregunté cómo va la vida de casado, ya un año y pico de casado. Qué bueno, ¿eh? No solo de casado, sino que a la espera de una nena. Estamos de cuatro meses de embarazo. Ah, qué bueno. Felicitaciones, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. Así que imaginarás que es todo de maravilla, con mucha ansiedad, pero todo muy bien. Muy bien. ¿Tu mujer a qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo se llama? Mi mujer, Dayana, es contadora y tiene una empresa aquí en Santa Fe. Y bueno, es parte de eso, de su vida de acá, que decidimos instalarnos más en Santa Fe que en Capital Federal. Claro, y te tuvo paciencia porque vos vivías en Buenos Aires. Me tuvo mucha. Nos conocimos cuando yo estudiaba abogacía acá. Así que me tuvo paciencia, me fue a visitar muchos fines de semana seguidos y bueno, finalmente nos decidimos por Santa Fe. Ah, ¿vos estudiaste para abogacía? ¿Estudiaste en Santa Fe? Claro, claro. Yo estudiaba abogacía en Santa Fe y me fui a hacer periodismo a Buenos Aires. Exactamente. Sí, sí. Nos conocimos por ahí. En año, nos fuimos conociendo en Radio con Voz. Claro, nos conocimos hace mucho, ¿eh? Ya llevamos, no sé, llevo mucho tiempo de pertenecer a la barra de Macu. Muchos años. Varios años. No, pero a mí me encantó siempre porque vos escribías en perfil y yo un día dije, che, invitemos ahí. Bueno, nunca me imaginé que después nos íbamos a hacer amigos y que ibas a hacer la carrera que estás haciendo. ¿Seguís con tu programa de radio? ¿Cómo es tu vida ahí en Santa Fe? Sigo con mi programa de radio acá en LT10, que es la radio de la universidad. La verdad que me han dado un lugar impresionante, en una de las radios más prestigiosas que tiene el interior del país, te diría. Perdón, ¿pero quién la maneja? ¿La universidad? La universidad, la universidad, sí, sí, sí. ¿Es una universidad privada o es una universidad provincial? La universidad nacional del litoral es una universidad nacional muy prestigiosa. Es, por ejemplo, el lugar donde se hizo la reforma constitucional del 94. Claro, claro. ¿Y ahí estudiaste vos en esa universidad? No, yo estudié en la católica, yo estudié en la católica. Mirá vos, ahí se reformó la constitución en el 94. Tiene una historia la Universidad Nacional del Litoral impresionante, además de que Santa Fe es la cuna de la constitución, de la constitución original. Bueno, la universidad es el lugar donde se hace la reforma del 94, que durante varios meses, y esto no suele suceder en el interior del país, pero durante varios meses toda la política se mudó a Santa Fe, porque en definitiva todos los constitucionalistas estaban acá haciendo esa reforma que tardó bastante tiempo, así que nada. ¿Cuánto tiempo? No recuerdo, pero ¿cuánto tiempo duró? Yo creo que estuvieron algo así como unos tres meses aquí instalados, ¿no? De figuras de la talla de Raúl Alfonsín, perdón. Claro. Lilita Carrió. Lilita Carrió. Ella dice siempre, Lilita viene siempre y viene a la radio, es el lugar de nacimiento de Lilita Carrió como una estrella, si se quiere, de la política, una figura de la política. Y aquí se conocieron muchísimos de los personajes que hoy son protagonistas de la política. Por ejemplo, Cristina conoció a muchos de los que rodearon después al kirchnerismo. Cristina no era hasta allí una figura destacada, pero bueno, estuvo aquí en Santa Fe y empieza a conocerse con, por ejemplo, entre otros, Horacio Rosati, que era otro de los constitucionalistas, ¿no? Claro, nada menos. Presidente de la Corte Suprema. Perdón, no te quiero meter en tema, pero Rosati ayer le dio apoyo a Massa. A ver, hable con gente de la Corte. Está medio implícito, ¿cómo lo ves a eso? Hablé con gente de la Corte y lo que me dicen ellos es, mirá, Rosati habla de la Unidad Nacional desde que es profesor de Derecho en la Universidad Nacional del Litoral. O sea, toda la vida habló porque es lo que dice la Constitución. Y yo les digo, bueno, pero casualmente ahora hay uno de los dos candidatos que tiene de slogan Unidad Nacional. Entonces, Rosati es un hábil político, no creo que haya sido casualidad. Perdón, hábil político peronista aparte. Peronista, claro, intendente peronista de Santa Fe y demás. Bueno, ¿cuál es la cuestión? ¿Qué me dijeron? Le digo, bueno, ¿pero qué hay de una relación Rosati-Massa? Me dijeron lo siguiente. La Corte Suprema trabaja muchísimo con el Ministerio de Economía. ¿Por qué? Porque cada uno de los presupuestos que hace la Corte, la Corte hace un edificio del Poder Judicial en Corrientes y ese está el Ministerio de Economía. Imaginate que con la inflación galopante que hay, se tiene que actualizar cada tres meses. Bueno, pará, tocaste un temazo ahí. Porque si gana Millet, que ahora vamos a hablar, el presupuesto de la justicia lo va a administrar la Corte Suprema. Bueno, eso es lo que dice Millet. Y sí, hasta ahora lo administra el Poder Ejecutivo y dicen, esto sí, que desde la llegada de Massa se ha aceitado la relación. Por lo tanto, bueno, a ver, evidentemente relación entre Massa-Rossati hay. De eso se quejó Lorenzetti. Lorenzetti dijo, che, pero no debemos apoyar a nadie nosotros. Totalmente, te iba a decir. Salió una crítica de adentro mismo de la Corte, ¿no? A Lorenzetti me decían, porque viste que hay una mayoría que preside Rossati, del otro lado quedó Lorenzetti. Me decían, con cierta maldad en la Corte, que a Lorenzetti lo tratan como el trosco de la Corte, porque es el que se queja de la decisión de los demás. O sea, los demás dicen, vamos para allá. Y Lorenzetti dice, no, 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 para allá no. Bueno, está en mi cuenta del caño nuestro. Parece que es el más vinculado al kirchnerismo, Lorenzetti, ¿no? Lorenzetti, a ver, Lorenzetti es un hombre que dialoga con todo el mundo. Últimamente había tenido un mensaje positivo hacia Milley. Era el único que hablaba de la Corte con Milley. Pero sí, siempre fue el más cercano al kirchnerismo, entre otras cosas. Lorenzetti anda siempre rodeado de, digamos, intentando hacer política también, aparte de hacer justicia. Por lo tanto, tiene diálogo con la mayoría de los dirigentes. Bueno, ahora quedaron cruzados, parece, en la Corte. Lorenzetti un poco más cerca de Milley. Y Rosati y compañía un poco más cerca de Massa, al menos desde las sensaciones, ¿no? Repetí esa última parte, es importantísimo. Estos dos candidatos, ¿y quiénes estarían más cercanos a quién? Lorenzetti, más cerca de Javier Milley. Y Rosati, la mayoría, parecen, por esta insinuación que vos me marcabas, más cercanos a Massa. Mirá vos, es impresionante, ¿no? A ver, tenemos unos seis minutos, más o menos. Me gustaría escucharte cómo hizo Massa para cambiar el voto ese de, no sé cuánto, subir 14 puntos, y que, por ejemplo, Milley creciera muy poquitito, con tres millones más de votantes. ¿Cómo leíste todo eso y de dónde te parece que salen estos números? Bueno, a ver, la verdad es un batacazo absoluto, que yo creo que no lo vio otra vez nadie. Así como en las primarias hablábamos de lo de Milley fue un batacazo, creo que lo de Sergio Massa otra vez sorprende mucho, porque uno estimaba, luego de las primarias, Massa no tiene mucho de dónde crecer, con una inflación mayor al 100%, con los índices de pobreza que tenemos, y sin embargo, bueno, lo que decía, creció más de 10 puntos Sergio Massa. Yo le decía, lo entrevisté esta semana a Agustín Rossi, y le digo, bueno, pero ¿y ahora cómo crecen? Ustedes están complicados, además tienen que pelear contra la inflación, y Rossi me dijo, pero todos esos parámetros ya los teníamos en las generales y ganamos igual, como diciendo, evidentemente eso no influyó. Así que sorprende que Milley no haya podido sumar votos. Ahora, esta alianza con Macri y Bullrich, podrían asegurarle los votos de gran parte de la heladura, que se iría junto a Milley. Bueno, y hay otro tema importante, Carlos, que es, para aquellos que desconfían de Milley, hay un 30% fijo que tiene ya, pero los que desconfían de Milley, acá tienen la oportunidad de verse protegidos con esa espalda que pueden tener Bullrich y Macri con el tema de gobernabilidad y gente para sumar, ¿no? Sí, bueno, a ver, tendremos que, todavía no se termina de conocer el trasfondo de qué pidió Macri a cambio, algunos hablan de, lo escuché a Nico Wignacki hablar de Macri le pidió YPF a Milley, otros hablan de ese odio que le tiene Macri a Massa, lo que motiva a esta decisión de sumarse rápidamente a las... Sí, a Massa y a Cristina. Bueno, a Cristina ni que hablar, pero Massa, con Massa tiene algo personal. Sí, sí, sí. Desde, ¿no? Desde que empezó el gobierno... Desde Suiza, desde Suiza. Desde Suiza, él lo instaló como un futuro jefe del peronismo, y Massa después se le abrió, por eso el apodo de ventajista que Mauricio le puso a Sergio. Pero lo que yo no termino de lucubrar todavía, se lo he preguntado a muchos dirigentes, ninguna respuesta me satisface, es por qué la... ...de sumarse rápidamente a Milley. Digo, pensándolo como fuerza política juntos por el cambio. Ellos eran a los que todos iban a intentar seducir, entonces, mientras vos más te haces desear, más vale tu voto, ¿no? Bueno, rápidamente se sumaron a Javier Milley. Bueno, probablemente Milley los llamó, o Milley o alguien del equipo de Milley se acercó a ellos, probablemente, qué sé yo. No, eso seguro, eso seguro, y evidentemente, a ver, más allá de que se ha dado en el Ministerio de Economía, y en el búnker de Unión por la Patria, cómo se peleaba juntos por el cambio, tienen que estar preocupados por los votos que se van a sumar, porque evidentemente a ese 30 de Milley, el ala dura de Juntos por el Cambio, yo creo que va a ir directamente hacia la libertad. No, votos es Milley. Claro, ahí, perdón, se cortó un poquitito, pero, por ejemplo, hablamos hoy con Paladini, con Eduardo, y Eduardo decía que ya las últimas encuestas le estaban dando que como una especie de 50% de, en una de las encuestas, de la gente votante de Bullrich lo iba a votar a Milley, una cosa así. Claro, claro. A ver, ya con que sume un poco más de la mitad de lo de Bullrich, del voto duro de Bullrich, que uno estima es un voto muy anti-kishnerista que se va a sumar a Milley, ya complica la performance de Massa, teniendo en cuenta además, Macu, que el voto en blanco va a ser muy importante en estas elecciones. Y la abstención... ¿Cómo es? Explicalo al voto en blanco. Mira, tenemos... Uy, tengo ya muy poquito, un minuto, pero ¿cómo sería? El que vota en blanco, ¿cómo es ese voto en blanco? En el balotaje es el que suma un voto más, gana. Así que el voto en blanco aquí, hay muchos que dicen, eh, favoreces al que va ganando. El voto en blanco no cuenta directamente, no es que favoreces a uno o a otro. Solo gana el que tiene más votos. Así que, eh, no importa además. Lo que tienen que hacer los candidatos es seducir a la mayor cantidad de gente para poder ganarle, aunque sea por un voto, a su opositor. Lo que sí sucede es que hay mucha gente que... Y lo del voto en blanco, por ejemplo, lo que dice el radicalismo, cada vez parece una opción para un grupo al menos de gente. Así que me parece que, bueno, tendrá que, más allá de haber logrado que se separe juntos por el cambio, seducirlos para que lo vengan a votar. Porque si no, no ganás la elección, digamos, con gente que se abstiene solamente. Exacto. Bueno, hay que ver, todo incógnitas, ¿no? Porque hay que ver lo de la reta. Ya muchos votaron en esta elección, votaron para Massa. Y hay que ver el tema del radicalismo. Ese podría ser dos fuentes de votos para Massa, pero Milley tiene mucho para crecer, ¿no? Bueno, hasta Schiaretti también, ¿no? Sí, sí. ¿Qué pasa con Schiaretti? ¿Qué pasa con Schiaretti? Claro, claro. Ahí está también la otra incógnita. A ver, más allá de las mediciones, nos han demostrado en las últimas dos elecciones que el domingo, que las urnas sorprenden. Así que esto va a ser hora a hora, hasta el 19, una expectativa muy grande. Totalmente. Carlos Kla, muchísimas gracias, amigo, y siempre un placer hablar con vos. Abrazo grande, Maco. Hasta luego. Adiós, el doctor Carlos Kla, periodista, abogado, desde Santa Fe.